Hola Ferdonda Te quería pedir un favor Oye Lola, olvídalo eh Si vienes por dinero para vestuario, olvídalo Aquí no hay ni un peso No, no, no quiero dinero Te quería... Pregunta, ahora si me puedes hacer una prueba Una prueba, no inventes Lola Pues todos dicen que canto muy bien y... Ay, hoy si canto muy bien Pues necesito trabajo y... Y Lola no me vendría bien, ¿sabes? Ah, si, 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 me lo imagino mi reina, eh Pero no me vengas a dar problemas porque hay mucho que hacer ¿Qué no ves que estamos ensayando? A ver muchachos, otros 20 minutos de descanso y de... ¿Es un juadero de veras, eh? ¿Quién se cree? Representante de pacotilla, ¿quién has representado? Mi reina linda, este baboso va a ser el primero en hacer cola Para pedirte tu actógrafo, vas a ver un día ¿Eh mi amor? ¿Tú crees tía? Tú ni te agüites, reina, todo tienes un momento ¿Eh? Baboso Además, tu horóscopo te salió muy bueno ¿Eh? Mira, este baboso no te puede desanimar Aquí te lo marqué Échale una leída y te vas a animar, ¿eh? Y yo me voy porque voy a aprovechar que no tengo clientas en el salón Para ponerme unos tratamientos Te quiero, bonita Gracias, tía Baboso Roben el talento ¿Eh? ¿Tan buenos, vea? Adiós Gracias A ver, nena Dame esa ropita hermosa que me trajiste Pero rapidito vas Pero no Un, dos, un, dos, tres Gracias, mía ¿Vas? ¿Vas? ¿Que no me aplauda a ti? Sí te aplaudo Pues sígueme Voy a pasar de vista Antes de salir hacia Valé de Bava ¿Oto? Presidente ¿Qué caso? Presidente Ah, ah, ah ¿Varís? Presente ¿Marcus? Hacen con la risa ¿Arribal? Presente Ya ¿Marion? ¿Marion? ¿Arribal? ¿Me cerré en tu cuarto? ¿Y se te van a bajar? ¿Por qué no me has dicho eso? ¿Por qué no me dejaste? ¿People? ¿uién? ¿Por qué no me dejaste? ¿Por qué no me dejaste? ¡Gracias! ¡Siempre es lo mismo! ¡Siempre es lo mismo! ¡Esto es una porquería! ¡Pues no es mi culpa que tenga la cintura de huevo! ¿La cintura de qué? ¡De huevo! ¿De huevo? ¿Por qué de huevo? ¡Porque estás gorda! ¡Me estás haciendo gorda! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta, ya! ¿Basta qué? ¡Esto me hizo por bajo!